Hola, gente de YouTube. Solo les quiero avisar que los que se han suscrito a mi canal tienen acceso a algo. Les diré a qué me refiero. Habrán preguntas y respuestas de Luna y de Chris, de Kazuk, de Zack y de Rin, pero solo en Tour o en DeviantArt. Si quieren, dejen sus preguntas en los comentarios y les dejaré en la descripción mi DeviantArt, mi Tour y otras páginas. Bueno, ese es el mensaje que les quería dar. Hasta la próxima. Bye, bye.